Yo soy un hijo de Dios, yo dependo de Él, yo sé que su mano está sobre mí, yo sé que Él va conmigo, yo sé que Él va delante de mí, yo sé que Él pelea mis batallas, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, yo sé que Dios me ha marcado, que me ha escogido, que me compró con precio, que dio su vida por mí, por tanto Él me va a dar todo lo que yo necesite. Esa convicción viene cuando tú tienes una relación, cuando tú tienes una comunión con Él, no basta con oírlo, con leerlo, tú tienes que descubrirlo.